¡Aquienes saben minorías solo les queda la violencia! Fíjate, pasan cosas como estas, pocas personas muy violentas, pero que al final son superadas por la fuerza de la mayoría. Esa es la diferencia. O sea, tía, esto no estaba en la agenda hoy, este encuentro sin que a la mar fue espontáneo, pero ahora sí vamos a Maicatía. Es una belleza lo que está pasando. Mírala, caí esto, la gente, los autónomos, las paradas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ven acá. Vamos a jugar, vamos a saltinar, a saltinar. ¡Vaya carita, bájate! 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 ¡Una foto, una foto, una foto! ¡Una foto, una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! Gracias.